¿Qué es Carlos Morris? Luego aquí nacieron mis hijos, los tres, aquí en el Hospital General. Entonces, somos gente de Victoria, que nos interesa ver a nuestra ciudad bien, que tengamos buenos servicios, que podamos poner nuestro granito de arena y luchar, ¿verdad?, porque nuestros hijos tengan mejores oportunidades hacia el futuro y a darle con todo. Mis ratos libres se los dedico a mis hijos. Tengo tres hijos, dos niñas y un niño, y cuando tengo rato libre trato de estar con ellos, dedicarles tiempo de calidad. Probablemente no les dedique tiempo de cantidad, pero de calidad cuando estoy con ellos soy todo de ellos. Los tamales, el pozole, las gorditas. Mi película. Fíjate que soy muy malo para acordarme de los nombres de las películas, pero me gustan mucho las de comedia. Me gusta mucho reírme cuando veo una película. Pudiera ser Nacho Libre o alguna de esas que te da mucha risa. Me gusta mucho usar short. Me gusta mucho usar mezclilla. Digo, cuando ando en los recorridos casi siempre trato de andar cómodo. Me gusta andar cómodo siempre. Sí, me gusta cocinar lo que mejor me queda. Yo creo que son las sincronizadas de jamón y queso. Casi siempre Morris, como que se le quedaba mucho a la gente. Todavía, hasta la fecha, casi siempre es Morris. Había muy pocos que me decían Carlos, Carlos Memo. Pero casi todos, hasta en mi familia. Bueno, en mi familia no, pero la mayoría es Morris. El fútbol, lo practiqué. He practicado varios, fútbol, básquetbol, tenis, béisbol. Pero el que más me gusta ver es el americano y jugar el fútbol. Híjole, se van a reír, pero el le caza. Me tocó crecer en los noventas, yo creo que por eso. Fíjate que tengo poco tiempo, pero sí, la conquista de México. El pastel de Dormostecho. Palaya. Negro con una de azúcar. Diez y medio. Una anécdota buena. Cuando nació mi primer hija, que fue muy complicado. Nació de seis meses y medio, prematura. Verla cuando después de tres, cuatro meses empezó, la dieron de alta en el hospital. Fue una de las mejores noticias de mi vida. Y una de las peores fue un 28 de junio de 2010, cuando mi tío Rodolfo en paz descanse falleció. Yo creo que esa ha sido la que ha marcado mi vida. Fíjate que la que menos me gustaba, como a muchos estudiantes, creo que es álgebra, el tema de las matemáticas. Y soy contador público. Vale, ya te dije. ¿Cómo te gustan los números? Porque me gustan mucho los números, mas no me encantaba mucho hacer todo lo de cálculo y todo lo de fracciones. Gracias a Dios, ninguna. La única vez que he estado internado fue cuando me tomé un refresco y traía una avispa. Soy alérgico a los piquetes. Y me picó, me tomé sin ver y me picó el labio y se me inflamó. Estuve internado ahí como 18 o 20 horas. ¿Qué será? Carlos Memo, Cachetón. Nada más, yo creo que no. En estos tiempos, yo creo que han ido cambiando las prioridades. En este tiempo, ayudar a nuestra ciudad a que mejore. ¿Qué es lo que ha pasado? De jóvenes, fíjate que una tía que vivía sobre el 17, ahí por la Secretaría de Salud. Cuando la lea vas a ver que fuimos nosotros. Alguna gente que pasaba abajo con globos con agua. Entre mi hermano y algunos primos se les aventaban unos globos con agua. De niños, ¿verdad? De siete o ocho años. Este es de niños. De niños. Mi ídolo. Yo creo que crecí con Superman, con este... ¿Cómo se llama? Con He-Man. 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 He-Man, creo que era el que más... Se me acuerdo de alguna piñata que... ¿De joven? Fue... ¿De joven? De joven... Algún ídolo... Pues de joven, ya más grande... Yo veía mucho... Pues a mi tío Rodolfo. O sea, cuando... Todo lo que hacía, todo lo que... Todo lo que... Cómo empezó y luego cómo fue creciendo y cómo ayudaba y cómo se acercaba a la gente. Este... Y luego ya lo viví de cerca cuando me invitó a trabajar con él. Cuando él estaba en el PRI municipal. Este... Yo creo que desde ahí él fue la forma que aprendí de lo que quería hacer. Digo, aparte de mis papás, obviamente, este... Pues es empresaria, es... Bien luchadora siempre, mi papá también. Pero con él... Me... Me entendía muy bien porque lo que yo quería hacer... Él lo estaba haciendo. Entonces de él aprendí, pues... Muchísimas cosas. Y yo lo veía como que quiero ser de grande... El líder. Como él. Fíjate que no... En general, no. En general, no. Yo creo que soy muy... ¿Cómo lo llamaremos? Soy muy confiado, se puede decir. Soy muy amiguero. Me abro muy fácilmente a... A entablar una amistad. Y muchas veces, pues hay gente que no realmente está buscando una amistad, ¿verdad? Yo creo que el... El... El tantear o el... El ser más cuidadoso, creo que... Sería uno de mis defectos. Yo creo que... Soy muy sincero. No me gusta andarle dando vueltas a las cosas. Lo que es eso. A mí me encantaría... Algún día, si Dios lo permite... Ser... Presidente Municipal. Diputado Federal también. Me encantaría estar en el Congreso de la Unión. Y... Conocer y trabajar y poder ayudar a Victoria. Pero después de que pase todo eso... Quiero... Seguir viviendo en Victoria. Donde nací. Donde tengo mi familia. Donde... He hecho todo de mi vida. Y poder caminar por el 17. Y que la gente te salude con gusto. Que... Que la gente esté contenta. Si algún día me da la oportunidad. De... De saludarte y de platicar contigo. Y de que... Y de que sea recíproco. Noventa y seis. ¿Cuánto estatura? Uno setenta y seis. Uno setenta y seis. Sekretamente sin... Uno... Das enormous de Придves. Ya Dubai tú. De nada... Gracias.